Bienvenidos nuevamente a Iglesia de Actualidad, ya estamos concluyendo un poco el programa, nos hemos entretenido tanto hablando entre nosotros con ustedes, que el tiempo pasa volando, pero como siempre, en este bloque siempre hago la invitación a que sigan las redes sociales de San Antonio RTV, tanto en Facebook, Twitter, como en YouTube, para que no se pierdan el contenido que con mucho cariño la gente de la parroquia mediática San Antonio de Pado prepara cada semana para ustedes, desde la Eucaristía, la adoración al Santísimo de los Jueves y desde luego este programa y muchos otros que también se realizan desde esta parroquia. También el contenido del día a día que aparece en las redes sociales, que siempre es muy edificante. Si usted está en un lugar en donde no tiene una parroquia cerca o donde hablan ruso cerca de donde usted va a la parroquia, pues usted tiene su parroquia dominicana a través de las redes sociales, siempre algo muy bonito. También muy agradecidos con Televida, Colorvisión y La Voz de María, en donde también se transmite este programa que nosotros hacemos con mucho cariño para ustedes. Habiendo dicho eso, el 2 de febrero estuvimos celebrando el Día de la Vida Consagrada. Correcto. Un día instituido por el Papa Juan Pablo II, antes de ser San Juan Pablo II. Así es. Y un día que definitivamente merece la pena resaltar por tanta gente que está allá afuera, es el bosque que crece, que siempre habla el Papa. Que más ruido hace el árbol que cae que el bosque que crece. El bosque que crece está lleno de gente de vida consagrada, tanto religiosos como laicos, que todos los días entregan la piel, la vida, el alma, para llevar el evangelio a través de manifestaciones físicas. O sea, no solamente, ay, encontrido en un lugar orando, que eso también cuenta, pero es también construyendo casas, ayudando a los pobres, lidiando con enfermos, yendo a los hospitales, yendo a las cárceles. Ahí en donde hay gente que está sufriendo, busca bien que vas a encontrar a alguien consagrado que está dándole la mano. No sé, padre, usted que seguro conoce más gente que yo en vida consagrada. A mí me gustó mucho algo que tú acabas de decir. Dice, tanto la vida consagrada como los laicos, ¿verdad? La vida consagrada, realmente los laicos somos los que comenzamos, o los que comienzan la vida consagrada. Yo soy sacerdote y tengo la ordenación sacerdotal. Pero yo creo que debemos de felicitarnos todos y todas, porque la primera consagración comienza en el bautismo, porque es lo que nos hace vida, lo que nos hace cristiano. Después vienen las demás consagraciones, para alguna misión específica y para desempeñar algún carisma específico. Pero yo creo que todo lo que está bautizado está consagrado para servir al Señor con alegría. Así que nos felicitamos a todos en esta semana. Y qué importante labor que, como bien dice Eugenio, han hecho en todos estos años que tiene ya la Iglesia Católica, que me refiero a los consagrados que solamente llevan una vida, exactamente, que han hecho un voto a la consagración, ¿no? A vivir una vida 24-7 con Jesús, imitando aquí en la tierra lo que Jesús hizo hace 2.000 años, y eso me parece realmente maravilloso. Yo creo que una gran mujer que fue un gran ejemplo de lo que hizo Jesús, que lo emuló prácticamente igual. Bueno, ahí el padre le puede corregir, pero que fue muy bonita el caminar de Teresa de Calcuta, o sea, aquí en la tierra, que fue una mujer que todavía no conocemos otra como ella, anduvo el mundo entero sanando a enfermos, dando esa mano amiga. Creo que es el extremo. ¡Wow! De la entrega en la vida consagrada. Es increíble. Muy admirada, por favor. Qué gran ejemplo de Madre Teresa. Me llega a la mente, y es como decía Eugenio, el extremo, porque es como que ¡Wow! Yo aprovecho y pregunto. Pero eso de la vida consagrada, es algo como que uno tiene que ir y lo nombran con una espada. O es algo que uno dice, bueno, yo voy a consagrar mi vida y ya, me la consagré. Yo creo que es un don. Yo creo que es un don. Un don. Un don. Y el don lo regala Dios. No, pero lo digo porque he visto gente que me la presentan, ah, mira, ella es consagrada. Una laica, ¿verdad? O una monja, o lo que sea. Ella está consagrada. Y lo pregunto honestamente, o sea, eso es algo que uno va, le dice a su director espiritual, o sea, fíjate. Le dice, mire, yo quiero consagrar mi vida. Sí. ¿Y qué significa consagrar mi vida? ¿Es que no me voy a casar? ¿Es que? Es un tema, Eugenio, ligado directamente a la vocación. El Señor nos llama para una misión, para un servicio, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Pero, puntualmente, cuando hablamos de la vida consagrada, nos referimos a aquellos religiosos que han hecho votos solemnes de vida de pobreza, de castidad y de obediencia, lo que le llamamos los consejos evangélicos. ¿Pero una de las tres o las tres? No, las tres. Porque los religiosos hacen vidas consagradas porque hacen votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia. Entonces, cuando uno se referimos a la vida consagrada, es a ellos mismos. Pero yo decía al principio, nosotros, los sacerdotes, que yo, como Dios se sabe, no hago vidas consagradas como los religiosos, pero también, igualmente, consagro mi vida al servicio del Evangelio. Y también, cuando hablan de una vida consagrada, se refieren a un sacerdote o a una vida femenina, que han dejado todo, su casa, su hogar, han renunciado a la familia y se han dedicado al Evangelio y a eso que llamamos ordinariamente vida consagrada. Pero yo decía al principio que nuestra consagración comienza principalmente con el bautismo, porque es donde recibimos a Jesús y nos consagramos para la vida. El primer paso. Un tema que también tenemos que tener en cuenta en el tema de la justicia, ¿verdad? Sí. Estamos en el mes de... Hablando del mes de... El mes de la justicia. Dedicado a la justicia, ¿verdad? Sí, sí. Y a nivel de fe, ¿cómo vemos esa justicia? Primero que todo, podemos decir, para definir lo que es la justicia religiosamente, la justicia es una virtud moral que consiste precisamente en la voluntad firme de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Entonces, no solamente una justicia moral que va al encuentro solamente del hermano, pues a dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. ¿Qué le damos a Dios? Le damos culto, ¿verdad? Le ofrecemos los sacramentos, hacemos el ayuno, y ahora que viene en este mes la cuaresma, todas estas cosas y hacemos oración, adoración y contemplación a Dios. Y también hacemos sacrificio, una ofrenda a una persona necesitada, lo hacemos por amor a Dios. Pero la justicia, sobre todo, se debe de practicar con la persona que está a nuestro lado. ¿Qué es lo que le corresponde a cada quien? Entonces, hacer justicia es un tema tan tan anhelado y tan debatido, sobre todo en estos últimos tiempos, por las injusticias que se cometen a diario. Tenemos que hacer justicia, darle a cada quien, reconocerle sus derechos, sus deberes, para que podamos, ¿verdad? hacerlo de esta manera. Así es. Ojalá que podamos vivir, podamos decir en un momento de nuestra vida, vivimos en un país justo. Ay, eso. Hace falta. Eso esperamos, lo esperamos. Pero bueno, tenemos una hermosísima noticia que definitivamente llega en un momento muy esperado, muy especial, porque hay todavía mucha inseguridad con el tema de la vacunación contra el COVID-19. Y es que el Papa Francisco se ha puesto ya la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Ah, la Pfizer. Sí, es la Pfizer que es lo particular en la que yo confío. Cuando vi que fue la Pfizer y yo, ay, qué bueno, estamos atinados. Estamos en sintonía. Yo me pondré la que llegue primero. Yo me pondré la que llegue primero. Pues el Papa Francisco ya se puso la segunda dosis, ya está inmune y bueno, es un poderoso mensaje, entiendo yo, para los católicos. Con esto, pues, es una confirmación de que la iglesia apoya, la iglesia cree en que... Para los incrédulos que no se la querían poner. Que no se la quieren poner. Que no se la quieren poner. Y el mismo día en que se anunció que el Papa Francisco se puso la segunda dosis ya de la vacuna Pfizer, la iglesia católica aquí se pronunció. El obispo Jesús Castro dijo a través de su cuenta de Twitter que el Ministerio de Salud Pública debe de empezar desde ya una fuerte campaña de publicidad para que la gente se vacune cuando ya llegue a República Dominicana la vacuna en contra del COVID-19. Hay que empezar a hacer ese trabajo ya. Esa campaña de día. Yo no sé si de conciencia, de orientación. Eso va a ser un proceso. Porque hay una campaña fuertemente aquí de descrédito. Ya sea de manera seria o jugando, bromeando en las redes sociales. Cuando llegue... No sé si tú has visto, Eugenio, los videos que hay en TikTok y en Instagram de lo que te da cuando te publica la vacuna como que te entra un teque-teque. Eso es espectáculo. Es espectáculo. Pero a nadie se lo cree. Eso es con las rusas, con las... Sí, sí. La gente está hablando de paraquilas. Bueno, todo muy bien con la vacuna y ellos... Pero eso es comedia. Eso es chulo. Pienes en arriba. Pero ustedes saben algo. Hay otra cosa que hay que resaltar de que el Papa Francisco se ha vacunado y es que el Papa Francisco tiene 84 años. Ajá. Entonces, eso le habla a una tercera edad que también se está pensando bien en qué se va a poner y qué no. ¿Verdad? O sea, y que quizá tiene una mentalidad de que bueno, ya yo estoy al final de mi vida. ¿Para qué me voy a poner? No me voy a agregar con eso. Regozo a que me vaya peor o lo que sea. y definitivamente que el Papa lo haga envía un mensaje no solo a los católicos como católicos o a los cristianos, a la humanidad completa como la figura que representa, pero desde luego también le habla directamente a las personas de la tercera edad que quizá tienen la duda. Y aquí, como en todos los países y en todas las naciones, hay gente que debe estar a favor y hay gente que debe estar en contra. Lo bonito de vivir en el 2021 es que tenemos la libertad de elegir el que se la quiera poner en el que no. Es libre. Y eso sí, lo que hay que tener conciencia es que mientras más estemos vacunados, menos posibilidad de recontagio puede que haya. Y todavía hay que ver cómo evoluciona tanto el virus como las vacunas. Padre, le vamos a pedir que dé la bendición para concluir el programa. Lamentablemente hemos terminado ya. Se acabó conmigo a recibir esta bendición. Llegamos a donde iban. Que ese Dios de amor y de paz y de justicia les ilumine a todos ustedes, a cada uno de nosotros y que reciban esta bendición desde aquí para todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Milián. Gracias, Padre Cecilio. Este episodio queda en los libros y en la próxima semana seguimos con más aquí en Iglesia de Actualidad. Hasta luego. Buen fin de semana. Ya llega.